Se va a llevar adelante durante 10 días. Hoy comienza con la elección de los embajadores. Una propuesta que nosotros instalamos el año pasado, tratando de revalorizar lo que tiene que ver las acciones de cada uno de nuestros vecinos que trabajan por nuestra comunidad desde los más diversos ámbitos. Eso es hoy en el Esterfadul a las 8 y media de la noche. Mañana va a haber una intervención popular en el centro de la ciudad, que es sorpresa, así que bueno, en algún momento van a ver qué está pasando en la ciudad. El domingo tenemos prevista dentro de lo que es la marcha de las luces, que se va a llevar adelante alrededor de la bahía, una intervención a través de zoonosis, donde vamos a traer el carro, que ya nuestros vecinos están habituados a ver, ahí vamos a desparasitar y vamos a chipear. Es importante destacar que para esto hay que traer el documento, la persona tiene que ser mayor de edad, y tiene que venir, digamos, el animal tiene que venir con un bozal, digamos, con una correa, no con bozal, con un correa, perdón. Y bueno, luego, durante la semana entrante, comienza todo lo que tiene que ver con los artistas locales y con los artistas que vienen del resto del país, con una enorme logística, con un gran trabajo que se está llevando adelante. Así que, bueno, esperamos que nuestros vecinos puedan disfrutar de este evento. En cuanto a lo que tiene que ver con la marcha de las luces, la participación de zoonosis, ¿cuál va a ser el punto de encuentro, el horario? El punto de encuentro es este domingo próximo, a las 20 horas, detrás del bar Yamana, va a estar el carro de zoonosis, con todo el personal de zoonosis, trabajando en esta tarea y acompañando la marcha de las luces. La idea es que aquel vecino que quiera participar de la marcha pueda hacerlo con su animal y si quiere chipearlo, tenga la posibilidad de chipearlo. Si quiere desparasitarlo, que también tenga la posibilidad de desparasitarlo. Entonces vamos a tener una semana con bastante actividad. Sí, realmente estamos muy comprometidos con esta fiesta. También otra cosa que también es muy importante destacar es la alta capacidad hotelera que estamos ocupando. Digamos, esta fiesta ha logrado el primer propósito, que era que nuestra capacidad hotelera aumente, digamos que nuestras plazas ocupadas sean mayores. El Intendente en esto hizo muchísimo hincapié, digamos, con el resto de las provincias de todo el país y esto ya lo estamos logrando. El Intendente en esta fiesta